La Orquesta de Cámara San Salvador de Bayamo volvió a ofrecer un concierto de lujo a los amantes de este género musical al abrir sus puertas el espacio Grandes Clásicos, cita mensual que auspicia la filial de música de la UNED en Granma. En el encuentro, los creadores de esta agrupación regalaron a su público melodías compuestas por Johann Sebastian Bach, entre las que se hallaron piezas del concierto número 6 en Si Mayor y 3 y 4 en Sol Mayor. La San Salvador surgió en el año de 2018 con el objetivo de consolidar la tradición violinística de la ciudad Monumento al tiempo que incentive el gusto por esta creación y contribuya a la formación de nuevos talentos en la ejecutoria de obras clásicas del Pentagrama Universal.